¡Hola, hola estrategas! Prepárense para disfrutar el nuevo paisaje de reinos inexplorados con el set 7.5 de TFT, con contenido nuevo, mini leyendas, kabooms, arenas y mucho más. Conozcamos juntos la nueva versión 12.17. Esta mitad de set llega súper recargada y como muestra de ello podrás desbloquear contenido gratuito mientras juegas y obtener contenido exclusivo del pase plus como huevos de mini leyendas, kabooms y mucho más. Relájate en las nuevas arenas mientras te notas otra victoria. Conozco el spa cumbre de Aoshin, el retiro de Ombra y las albercas de Poguito. Además de la exclusiva gruta del spa secreto y las mini leyendas que vienen directito del spa como Espíritu del Sauna y Faust Estelar Koi Majestuoso. Empapa a los rivales con nuevos kabooms, runas, saltarina, cubetazo, empapada de flot y dragón y dragón hidrante. Además con los cofres de parque acuático podrás obtener la nueva variante mítica de Pengu, entrenador de dragones y la nueva arena mítica parque acuático de Pachank. Por último llega Lee Sin Chibi que podrás adquirir directamente en la tienda o si la suerte te sonríe obtén con los nuevos huevos de mini leyenda la nueva variante de Lee Sin Chibi Draco Mante. Puedes adquirir todo esto por separado mediante los mega paquetes disponibles que ya incluyen gran parte del contenido anterior. Jugar es ganar, estrategas. Y como queda cambio de set, las colas y clasificatorias reciben un ligero reinicio por lo que tu rango bajará solo una división. Ejemplo, si te encontrabas en oro 3 bajarás a plata 3. Además obtendrás tus 5 partidas provisionales de posicionamiento. Llegan dos nuevos dragones de tesoro, el dragón del caos y el dragón del orden. Ambos tienen el 30% de probabilidad de aparecer en tus partidas. Dragón del orden garantiza que obtengas un objeto radiante mientras que dragón del caos otorga objetivos de práctica o emblemas únicos. Escoge bien la mejor combinación de recompensas porque estos dragones harán que tu juego tardío sea sorpresivo. Y para subir la temperatura de tus combates tenemos nuevas y poderosísimas sinergias. Empezando por el rasgo insignia del set, se retira la restricción de tener un solo dragón por equipo. Con los dragón ahora podrás saborear el poder de todos los dragones pues por cada dragón colocado en tu tablero los beneficios aumentan volviendo realidad el sueño de hacer un equipo con estos poderosos seres sin necesidad de tener un aumento específico. Entre más, mejor. Ojo a la sinergia vuelo oscuro porque el campeón posicionado en el hexágono será sacrificado otorgando una copia de un objeto aleatorio que porte y puntos de vida adicional a las demás unidades de la sinergia. Sacrificar a la unidad correcta maximiza el daño de las demás unidades y las fortalece con la copia del objeto que porten. Las unidades laguna obtienen poder de habilidad y velocidad de ataque. Además, una piedra marina aparecerá otorgando botín con los lanzamientos de habilidades que realicen tus unidades laguna. Esta nueva sinergia se enfoca en la economía por lo que jugarla correctamente en juego temprano garantizará una buena economía en el juego tardío permitiendo a tus unidades escalar más fuerte de manera más fácil. Con monolitos se revelan tres hexágonos en el tablero y las unidades colocadas en ellos reciben daño reducido al inicio del combate. Una buena sinergia defensiva pero considera que solo podrás obtenerla incluyendo al poderosísimo Terra en tu composición. Deja que su poder se manifieste. El rasgo prodigio es único de Nomsi quien también obtiene un rasgo aleatorio e invoca a un antiguo entrenador con ese mismo rasgo. Al ser eliminada, Nomsi otorga a los entrenadores una bonificación de velocidad de ataque transformándose en un comodín que completa sinergias de rasgos poderosos pero ojo, todo depende de qué rasgo pueda obtener Nomsi en tu partida para ser imparable. Muchos objetos reciben balances para compensar los cambios de costo de los dragones así que probar diferentes combinaciones hará que encuentres el combo perfecto para tu Hyper Carry. F por corazón de hielo que ha sido reemplazado por juramento del protector. Este objeto otorga puntos de mana inicial y durante el combate, cuando el portador pierde 50% de vida los aliados dentro de tres hexágonos reciben un escudo y una bonificación de armadura y resistencia mágica. Un objeto defensivo que fortalecerá tu línea frontal pero deberás cuidar el posicionamiento del portador del objeto para garantizar que su efecto alcance a los aliados ideales. Y así empezamos la aventura por los reinos inexplorados, estrategas. Disfruten la frescura de este set al lado de los dragones amantes del sauna mientras recuperan su lugar en la clasificatoria. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el nuevo contenido. No olviden consultar las notas completas de esta versión y nos vemos en la convergencia. Con su permisito, yo me voy al sauna. Gracias por ver el video. Gracias.